Mi amor Por favor No te vayas Lo doce muy bien Te extrañaré Será difícil para mí No estar contigo Te lloraré Me acordaré De los momentos que feliz Pasé contigo ¿Quién tuvo que inventar Esta forma de hacer llorar? Si lo supiera juro que lo mataría No habrá un día en que no No estés en mi mente Ni noche que no estés soñando Que vuelvo Y beso tus labios Y sé que igual que yo Tú piensas lo mismo Y que impacientemente Deseas mi regreso Y estemos muy juntos No llores más No llores más Es solo un tiempo que me iré Más pronto vuelvo ¿Quién tuvo que inventar Esta forma de hacer llorar? Si lo supiera juro que Lo mataría Lo mataría No habrá un día en que no No estés en mi mente Ni noche que no estés soñando Que vuelvo Y beso tus labios Dicen que igual que yo Tú piensas lo mismo Y que impacientemente Deseas mi regreso Y estemos muy juntos Y estemos muy juntos Gracias por ver el video